Sí, un encuentro muy enriquecedor, gracias a Dios. Tenemos a los pueblos originarios, que son unas 6 o 7 comunidades que nos vienen a visitar. Y desde la inspectora regional de escuelas primarias, invitamos a los alumnos de cuarto grado de las escuelas públicas y privadas. Así que ya se han inscrito aproximadamente, estamos contando casi con 450 personas para ese día. Así que esperemos que el clima ayude y que podamos hacerlo, porque te imaginas de todo en el exterior. ¿En qué va a consistir este encuentro? El encuentro es parte de la base que los alumnos se reúnen con sus docentes por grado y los abuelos van circulando por esos grupos y relatando historias y más que nada sacando las dudas de los niños. Estos niños han estado en tercero y en cuarto grado estudiando pueblos originarios, ya han venido al museo, o sea que ya tienen una base, ya es muy lindo el intercambio que se da. ¿De dónde viven estas comunidades? ¿Son de la región? Sí, son todas de Córdoba, de Punilla, de Parabachasca, o sea que es todo de la región. Es importante, ¿no? Hacer ese tipo de encuentros. Sí, sí, porque es como se enriquece el público, se enriquecen los niños, todo, fortaleciendo nuestra cultura de los pueblos originarios, la tienen que conocer bien. ¿Han tenido un apoyo también por parte de la inspectoría de escuelas primarias? Sí, sí, la inspectora nos apoya mucho, bueno la municipalidad por cierto, para estar en ese espacio público, desde el área de cultura, todo el mundo colaboró, tenemos muchos voluntarios para poder manejar estos grupos, después que las guías también, porque tienen una actividad muy específica desde esos días, en ayudarnos con los diferentes grupos, así que hay mucha gente colaborando para poder lograrlo. ¿Es la primera vez que se hace, Silvia? No, este es el segundo año, el año pasado lo hicimos con menos cantidad, pero lo pudimos, nos gustó a ella, salió muy lindo, fue muy bueno, así que ya lo vamos a ver de continuar, porque es un trabajo que hace la Fundación Pangea, colabora desde toda su relación con los pueblos originarios, nosotros con el equipo profesional, desde lo científico y lo pedagógico, así que bueno, es la forma de irlo trabajando.